Hola, soy Gonzalo Leiva, matrón, profesor de la Universidad de Santiago y la Universidad Mayor. Voy a estar participando del coloquio perinatal que organiza el CEDIP, que van a transmitir online hoy día a las 21 horas, en el que vamos a discutir la tasa de cesáreas en Chile, que desde mi punto de vista es aderrante. Chile hoy día ocupa uno de los primeros lugares a nivel mundial en la tasa de cesáreas. Estamos llegando a un 70% en el sector privado, un 40% en el sector público. La OMS recomendaba no tener más de un 15% de cesáreas, algunas nuevas revisiones recomiendan no tener más de un 20%. Y a nivel país, sumando o promediando sector público y privado, estamos llegando casi a un 50%. Hemos visto que en la última década las tasas de cesáreas han ido aumentando año tras año y no vemos ninguna disminución respecto de esto. Me parece imperioso que se discute el tema, que entendamos que cuando aumentan las cesáreas, no solamente le estamos robando el parto a la mujer y no respetando la decisión de ella, porque estamos conscientes de que muchas de estas cesáreas son innecesarias. Me parece importante destacar que no estoy en contra de la cesárea, sino de aquellas cesáreas innecesarias. Y no solo me parece que hay un impacto en la mujer, sino que tan importante como eso, hay un impacto en los recién nacidos. Estamos privando a los recién nacidos que nacen por cesárea de tener un contacto inmediato piel a piel de calidad con su madre, que sabemos que es fundamental para el vínculo y si pudiéramos promover la lactancia precoz durante este contacto inmediato piel a piel, sabemos que es un buen indicador de lactancia exclusiva durante los seis primeros meses. Me parece que esta discusión tiene muchas aristas independiente de mi postura o la postura de la persona con la cual vamos a abordar el tema, que es contrario a la mía, me parece que como en todo tipo de discusiones es importante tener información para poder tomar posturas con todos los argumentos necesarios, así que esperemos que este coloquio que grabaremos contribuya a una discusión informada en que es el fin. Así que espero que puedan participar a través de las redes que ha generado CEIP y nos vemos en un par de horas más. Saludos. Desde hace varios días en Chile se habla de las tasas de cesáreas como un escándalo. Me parece también un escándalo que se atribuye a esa elevada tasa de cesáreas, a una mala práctica médica, a negligencia o flojera de nuestro gremio. Claramente, la cesárea es una herramienta útil en el manejo del embarazo y resolución del parto de nuestros pacientes. El uso criterioso de esta nos permite prevenir complicaciones tanto maternas como fetales. Hablar que el parto vaginal es una cosa irrenunciable a la especie humana también es algo que podríamos calificar como exagerado. La especie humana, definitivamente, la proporción que existe entre el tamaño del recién nacido está muy por arriba de lo que es la mayoría de los mamíferos. Nuestra VIPE de estación afecta claramente el curso natural de este trabajo de parto y afecta y produce la distocia. Hay que recordar que antes del desarrollo de la medicina moderna, la tasa de mortalidad materna y fetal eran elevadas, muy por sobre lo del resto de las especies mamíferas, inclusive cuando se comparaban con ellas. El desarrollo de la herramienta cesárea ha permitido con eso disminuir la morbidimortalidad de nuestras madres y de nuestros hijos. Su buena utilización, de la cual somos responsables, claramente que es obligatoria. Gracias por ver el video.